Good morning, Delta. Today we're going to start with a class of English. And we're going to check this, how to make. ¿Ok? Do you remember what is how to make? ¿Saben qué era how to make? ¿Alguien te acuerda? ¿Cómo se hace? Ajá, yes. Claro, estamos hablando de food, que es comida. Y dice how to make. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace, no? ¿Cómo se hace un queque de chocolate? ¿Saben? Levanten la mano, raise your hand. Si saben. O me dan dedito arriba. ¿No saben? Ah, Fabricio Arana sabe, ¿ah? Muy bien. ¿Ok? ¿Quién más sabe? No los veo. Pueden hacer un dedito arriba, ¿no? Yo he visto un video que no hace ninguna tasa. ¿Joshua? ¿Me decías? No lo escuché a mí. Ah, ya. Que levanten la mano, raise your hand, si tú sabes. Acá dice how to make chocolate cake. Do you know, ¿saben? Do you know how to make chocolate cake? Si es yes, le ponen un dedito arriba ahí virtualmente. Ah, Joshua. Joshua puso yes. Ok, continúo. How to make egg toast. En este caso es cómo se hace una tostada, ¿no? De huevo. How to make egg toast. Do you know? No? Sure? No? Ah, ya yo tampoco sabía, pero aprendí. Con el videíto que les voy a enseñar en continuación. Continúo. How to make pancakes. How to make pancakes. Do you know? Nunca he comido panqueques. ¿Nunca he comido panqueques? Son riquísimos. Mi mamá me hizo ayer. Oh, qué bueno. ¿Panqueque de plátano o panqueque solito? De plátano. Es riquísimo, sí o no, Ashley. O no te gustó. Ah, buenazo. Ok, very good. Yo también, dentro de un rato termino la clase y voy a hacerme mis panqueques de plátano. Ok, let's continue. So, we're going to do, we're going to see how to make chocolate cake today. We're going to see how to make egg toast and pancakes. First, comenzamos con chocolate cake. How to make chocolate cake. Vamos a poner eso acá. One moment. Yeah. How to make chocolate cake. Vamos a ver el siguiente video. Les voy a mostrar. Sí. Chau. Gracias por ver el video. 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 ¿Pueden ver la imagen? ¿Pueden ver la imagen? ¿Pueden ver la imagen? ¿Pueden ver la imagen? Sí, la puedo ver la imagen. ¿Qué es la siguiente? Pour the milk. Pour the milk. Gracias por ver el video. ¿Pueden ver la imagen? After mix the ingredients. ¿Pueden ver la imagen? ¿Pueden ver la imagen? ¿Pueden ver? No. No. Lleva muchas cosas a la torta de chocolate. 45 minutos y si yo maravé esto se desmayo. De desploma. Vamos a ver. ¿Qué hicimos? Nos quedamos aquí. ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué es el siguiente paso? Que le echen esencia de vainilla. Ok, por ahí es. Ya son huevos. No es exactamente huevos. Es huevo batido. Huevos batido. Mantequilla derretida. Mantequilla derretida. Y arriba está, ¿cómo se dice mantequilla derretida? ¿Pueden ver? Sí, dice mantequilla derretida. Claro. Melt, chicos, es derretir. Derretido se dice melted. ¿Ok? Melted butter. Ok. So, add the melted butter. Que es, añadimos la mantequilla derretida. Add the melted butter. What is the next step here? Oh, very easy. Eggs. Very good. Add the eggs. Continue. O sea, tres huevos. Three eggs. Ok, se nos pasó esto, pero acá vemos da vanilla, ¿no? Add the vanilla. ¿Qué significa add the vanilla? Vainilla. 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 Esencia de vainilla. Oh, da vanilla. Esencia de vainilla. Yes, da vanilla essence, ¿no? La esencia de vainilla. Continue. Then, what is next? Mixed. Mixed the ingredients. Mixed the ingredients. Mixed the ingredients. Mixed the ingredients. What is the next step? The bowl. Yes. Pour the butter in a greased mold. Pour the bowl. What is mold? Es un molde, ¿no? Pour the butter in a greased mold. Bake for... Bake for... And... 40... ... ... ... ... ... ... 200... 200... 200 degrees. Yes. Very good. 200 grados Celsius. Yes. Pour the butter in a greased mold and bake. Bake es hornear, ¿verdad? And bake for 45 minutes. Y lo horneamos por 45 minutos. At 200 degrees Celsius. Okay? Okay. Let's continue. Let's continue. Let's continue. Finally... Finally serve. Finalmente... Lo servimos. Very good. Excellent. Okay. Let's see. We're going to check the... The activity of the book. Las actividades del libro. También lo podemos reforzar con un programa que tenemos... Que lo podemos instalar. Todos tienen este disco. Un disco que está en la parte de atrás. Los que tienen el libro... Ah, no. No, no, no. No estoy hablando del disco. Perdón. A ver, déjenme ver. Todos tienen celular, ¿verdad? En sus celulares pueden descargarse una aplicación que se llama Big Show Number 6. Okay? Les voy a mostrar en mi pantalla. Esa es la aplicación que deben de tener. Big Show Number 6. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí, Miss. Ya. Esa es la aplicación que deben tener. Se bajan... Buscan en App Store, chicos. Lo que pasa es que yo decidí enviar un video. Sí. Pero me salen todos estos con el logo del libro. Ya. Búscate el que dice 6. 6. Ah, ya. El primerito. Ya. Es el... Me deja compartir pantalla. Ya lo creo que ya la estoy descargando. Ya. No, corazón. Porque yo... Ya. Escúchenme. Esto lo van a instalar y te van a pedir un correo. No sé si ahorita o más adelante te piden un correo. Tú vas a poner el correo... Mi correo. Que lo voy a escribir en Delta. En el WhatsApp de Delta. Ok. 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 ¿Dices para todos los grados? O me parece? No. Bueno, sí para todos los grados. Pero solamente... Estamos trabajando con cuarto, quinto y sexto. Elizabeth Celaya. Ya van a poner, por favor, mi correo. Ya. Cuando te pidan un correo de... No tu correo, sino cuando te pidan un correo del profesor o de la profesora, pones el mío. Recuerden, chicos, porque cuando ustedes hacen sus... Ahí está en Delta mi correo. Cuando ustedes se descargan, en algún momento te piden un correo. Entonces, vuelvo a repetir. Eso es para que a mí me llegue la información o me llegue tu nota, tu resultado, cómo has avanzado. Ok. Pero no se preocupen. Eso solamente es para que ustedes practiquen. Miren, chicos. Yo le voy a dar en Home. Y va a salir así. Ok. ¡Oh! Esto... Voy a ir a la unidad tres porque ya estamos en la unidad tres. Ok. Empezamos... Empiezan con un huevito. Con un huevito de egg. Que supuestamente es... Tú tienes... Cada uno tiene un avatar. Ok. Cada uno. Pero va a ir creciendo. Comenzamos desde el huevito. Voy a ir creciendo. Mediante tú empiezas a trabajar. Vas trabajando y este huevito va a salir de ahí un avatar y de ahí va a ir creciendo. Va tomando forma. Mientras más avances, más grande va a ser tu avatar. Es que es obligatorio. Ok. Listen and repeat. And we'll eat. Slice the bananas. Slice the bananas. Break the egg. Break the egg. Break the egg. For the milk. Mix the ingredients. Measure the flour. Measure the flour. Add the flour. Add the flour. Milk the butter. Add the flour. 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 Add the flour.